Del nopal lo que me gusta es la puritita vena, yo vi pelear a un león con una garza morena. No hay debate más sabroso que el que dan los de morena, porque los del PRI, los del PAN, ya de plano dan purititita pena, con el permiso de la presidencia. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es una de las políticas insignias de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha transformado la vida de las juventudes sin duda en México. Desde su creación hasta este 2024 se han beneficiado más de tres millones de jóvenes, jóvenes como Óscar Alejandro López, que aprende el oficio en un taller mecánico, Cleidy Serrano Rendón, que está en una panadería, o como Saula Corcuera González, que está haciendo los mejores quesos en Pinotepa Nacional. Por eso y más, más apoyo para jóvenes. Se han destinado más de 115 mil millones de pesos para hacer que la juventud tenga un ingreso adicional, que los apoye a sus gastos de estudio y así puedan prepararse mejor para cuando inicie su vida laboral y profesional. Las juventudes fueron abandonadas por los gobiernos neoliberales en el sexenio de Felipe Calderón. México fue el tercer país en el mundo con más jóvenes desempleados y sin educación. Y no sólo eso, tuvieron todavía el descaro, compañeros, y atrevimiento de llamarlos ninis, a las juventudes que por sus condiciones no podían estudiar o trabajar. Sin duda son y serán una verdadera vergüenza para el país. Siempre los ha caracterizado a los panistas. Reconocer la entrega de este apoyo económico como un derecho constitucional para las y los jóvenes es una visión sumamente progresista de los derechos humanos y, por supuesto, que se está logrando con el esfuerzo de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sí, aunque les duela con el gobierno de la Cuarta Transformación. Y le daremos continuidad, por supuesto, en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos a la par de países como España, Canadá, Suiza, Japón, Italia y Alemania, que han impulsado programas de acceso y capacitación para el ingreso al mercado laboral de los jóvenes. Y sí, no se estresen, porque cuando les decimos las verdades resulta que se enojan. Para finalizar, presidenta, hago un llamado y exhorto a los gobiernos estatales de Oaxaca y de Guerrero para que en coordinación con el gobierno federal intensifiquen las acciones y la ayuda a las comunidades de la Costa Chica que resultaron afectadas por el huracán Yon, en especial a mis hermanas y a mis hermanos de las comunidades afromexicanas, asentados en la costa de Guerrero y Oaxaca, así como a mis amigas pescadoras y pescadores que han perdido absolutamente todo. A ellos, a ustedes les digo que no están solos, cuentan con todo mi apoyo. Por lo que solicito en este momento que quede asentado en el diario de los debates y le pido a la Secretaría de Sistemas y de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados que realicen las acciones correspondientes para que un mes de mi dieta sea donado a los damnificados de la Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca, porque yo como costeña conozco y he vivido las carencias y necesidades de nuestros pueblos costeros. Les repito una vez más, no están solos, cuentan con su amiga y con un gobierno que siempre ha visto por los más necesitados. Por eso les digo que por el bien de todos, primero los pobres. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva la Costa Chica de Guerrero! ¡Que viva Oaxaca! ¡Y que viva México! Muchas gracias. Retiro mi reserva.